Magallanes también había ganado en Rancagua ante el inmigrante escocés, el Thomas Gray. Y en el 23, Gonzalo Sosa puso el 1 a 0 para la vela. Tendrá la igualdad de Thomas Gray con Gonzalo Bugueño. Se arrancó por el sector izquierdo y marcó el 1 a 1. Encendía la esperanza para el cuadro de Thomas Gray. Pero en el 72, Richard Barroilet. Aprovechará su jugada por el sector derecho. Y marcaba el 2 a 1. Y en el 76, Miguel Escobar también aprovechando una mala salida. Define con esa cucharita para el 3 a 1 de Magallanes sobre.